En shows te damos un pequeño recuento de lo que pasó con Valentín Elizalde, una pérdida que indignó a todos sus fans, pero más aún por la traición que se dio en esos momentos. Valentín Elizalde era hijo del Gallo Elizalde, quien se dedicaba a cantar, y Valentín y sus hermanos siempre lo acompañaban a sus presentaciones, de ahí que él agarrara el gusto por la música. Y es por su padre que a él, años más tarde, lo apodaron el Gallo de Oro. Pero cuando su padre falleció, Valentín se dedicó a estudiar y terminó la carrera de derecho. Pero la música siempre lo llamó, así que empezó a tocar en diferentes bandas, hasta que se quedó con la banda wasabeña, que fundó con su primo Tano Elizalde, quien también era músico y Valentín le tenía mucho aprecio, al grado de decir que lo consideraba como su hermano. Y era muy evidente que su voz era inigualable, pues muchos consideraban que cantaba feo, incluso él mismo lo reconocía, pero sabía que tenía mucho carisma con el público y que eso lo llevó a la fama. Recordemos que Valentín Elizalde era fan número uno de Pedro Infante, y quería convertirse en una leyenda como él. Incluso en una revista comentó que no importaba si tenía que morir, con tal de que su música siguiera sonando. Cuando él sacó su canción Vencedor, muchos pensaron que predecía su muerte, pues se trataba de alguien que falleció y que no se podía despedir. Finalmente el 25 de noviembre del 2006, Valentín iba saliendo de una presentación en Reynosa, Tamaulipas, y momentos más tarde un comando se acercó a ellos, y dejaron la camioneta con muchas marcas de bala por todos lados. En la camioneta estaban Valentín Elizalde, su representante, el chofer y nada menos que Tano Elizalde, quien casualmente fue el único sobreviviente. Ante esto se dieron muchas teorías. La primera, se dice que Valentín era simpatizante del Chapo, a quien supuestamente le hizo la canción a mis enemigos, así que en esa presentación le dijeron que no la cantara, pero él lo hizo y después sufrió las consecuencias. Otra teoría es que supuestamente había rechazado tocar en algunas fiestas de narcos, por lo que ellos se desquitaron. Y la tercera es la más controversial. La esposa de Tano Elizalde confesó lo siguiente. A esa presentación en Reynosa no tenían que ir, pero de último momento cambiaron los planes, y mágicamente la fecha apareció confirmada, supuestamente por el representante de Valentín. Pero ahora sale a la luz que realmente no fue el representante, sino Tano, quien confirmó la fecha, pues estaba muy interesado en que su primo fuera a esa presentación. Así que ese día estaba muy nervioso, y cuando llegaron a la presentación, Tano estaba hablando con un supuesto empresario, pero en cuanto Valentín se acercó a ellos, el sujeto se fue, y Tano dijo que tenía prisa, pero que todo estaba bien. Al finalizar la presentación, Valentín se quedó a firmar autógrafos como siempre, pero casualmente su primo, quien siempre lo acompañaba en ese proceso, dijo que se sentía muy cansado y se fue a la camioneta. Así que cuando Valentín terminó de atender a sus fans, se subió a la camioneta y preguntó por su primo, quien le respondió desde el asiento trasero, y estaba acostado por todo el cansancio que tenía. Y momentos más tarde, llegó el comando, y de inmediato fallecieron Valentín, el representante y el chofer, pero Tano solo quedó con algunos raspones y con vida. La esposa de Tano también comentó que ahora él quiere seguir sacando provecho de su primo, y está por hacer una serie, supuestamente en su honor. También salió a la luz que desde ese entonces, Tano tenía como amante a la única esposa reconocida de Valentín Elizalde, y que hasta la fecha continúan su romance. Pero ahora, Tano asegura que tiene la frente en alto, y que él tiene pruebas físicas de que esa noche estuvo en la camioneta, que recibió siete impactos y que tiene testigos de que él estaba ahí, pues hicieron un peritaje y todo lo pertinente. Y tú, ¿crees que realmente Tano haya sido capaz de traicionar a Valentín Elizalde, quien lo quería tanto? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo, y continúa viendo nuestras notas para que te enteres de más shows. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!